¡Patrick Serrán y su don Jumbo! No sé cómo declararme, no sé por qué le tengo respeto Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Gracias por ver el video